¿Qué es esto? ¡No! No, ¿cómo es que ese tiro, bro? ¡No! ¡No! ¡Chota de mierda, Juliado! Le dio un mordisco a su pan ¡No es nada negro, Juliado! Suck my penis Muchas gracias, muchas gracias, Michelle Camerón Es la puta que te parió negro, Juliado Voy a dormir de nudo hoy, ¿no? No me desafíes Chumpame el pingo Y me dejaron que al señor le ha gustado mucho la calle ¿Se vea o no? Para, hay dos, hay dos Tengo 15 La sincronización Así es Muérdense Jefe ¡No! ¡Aborten misión! ¡Sáqueme! ¡Bola! ¡Policia! ¡Mala, Policia! ¡Pol... ¡Policia! ¡Policia! ¡Abra, Policia! ¡Apaga, apaga, apaga! ¡Apaga, apaga, apaga, apaga! ¡Policía! ¡No hay nadie! Más molesto que el pido de Chan ¿Y yo qué estoy hablando? ¿Cómo vas a hacer? ¿Quieres que te cuente? Te batiré un pedo y ahí te metí un buen hoyazo en el hoyo ¿Un buen hoyazo en el hoyo? No, me falté el hoyo Bueno, no te tiré un pedo en la fe ¡No! Amigo, me cago entero No, 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 me voy al baño Amigo, me voy al baño Viste que lo vas a hacer Ahí, ahí, no Yo estaba de ruta, durmiendo Y me vine a hinchar las bolas y ¡Refit! 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 ¡Eeeeh! No, ahora vamos para el gorro feo Para mí ¡Vamos con Mike! Ey, Fisurín, vos tenés auto ¿Podemos...? ¿Y esto? Tenés tema, tenés todo Ya podés culiar tranquilamente Yo estoy editando la puta 24 horas ¿Me entiendes? No creo que 24 horas No tengo el auto Así que vos, Fisurín, vos no tenés ni que preocuparte Porque vos con el auto te vas a Palermo Y te encaja cualquiera en el bosque, cajeta Así que no podés hinchar el pingo en estos momentos Con guacha ¿Me entiendes? Porque vos si tenés la gente El 90% asegurado de que podés conseguir una ¿Me entiendes? Yo no Yo no ¿Me entiendes? Yo tengo la carta de Exodia Que es el Gordo Luis Y en Tucumán me toca una Que sale a decir Que se lo chapó al Gordo Luis Y quedo de la cara ¿Me entiendes? O sea Pisura Pisurín Yo te... ¡Ay! ¡Ay! ¡Please! ¡Panero! 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 10 segundos ¡Ay, amor! ¡Vos querés ver minita y te aparece el meme! ¡Querés ver meme y te aparece el minita! ¡Es que lo ve un buen ojete, bro! ¡Es peor, es peor! ¡Es peor! El negro ¡Me voy a tomar la sangre del negro! ¡Gracias! ¡Uhhh! ¡O, la re! ¡Puta madre que lo pague! Miros todo es malo 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 o capaz se fue al cine el gordo con las dos entradas que tiene en la cabeza dos mil gracias a dios en esta casa somos todos normales no tenemos ninguna clase de trastorno no tenemos problemas esto de estar en directo es dificil si con semejante dieta te va para adelante hija de puta eeeh olo no se como dice para atras no no exhibirme tanto ok no amigos son muy grandes bro son enormes son muy grandes son muy grandes pero muy grandes son impresionantemente grandes boludo bueno tampoco exagere no amigos son muy grandes si son enormes la puta madre no pueden ser tan grandes con su permiso traje el vino de la casa el vino de la casa es un vino muy reconocido en el pais dicen que hay una pelicula de un hombre que viene del futuro es un robot y mata a jon connor lo que creo terminator ¡Es una maleta! ¡No, no, no! ¡No! 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 A las once, once y cuarto tengo que cortar yo porque tenemos que preparar... ¡No! Seco, está aquí. Muy bien, Pizzurín, muy bien. ¿Qué es? Es re lindo. Amigo, es re lindo, man. Pará que salgan dos al polvo. ¿Sos mayor? No, no soy mayor. ¿Cómo que no sos mayor? Dime un taxito. De verdad, me pareces muy linda. ¡Gracias! ¡No! No sé, si te... Yo soy amigo de Ferpa, eh... Y podemos, no sé, ir al barcito que tiene Ferpa y si te pinta... Pará, pará, que está pasando algo. Y que estoy tirando... ¡Dale, comí! Entonces, no sé, te han cortado recién el hijo de puta de Cameron. No, no, muy rico. No entiendes, no entiendes, lo podemos guardiar, no entiendes un choto, el negro de mierda. El negro choto. No, muy rico. No, muy rico. ¿Qué? Hombre, que empezaron los castellanos, ¿qué? ¿Cómo que? Hola, Melpingo. ¿Hablo español, puede ser? What? No. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Perfecto. Sí, perfecto. Me gustaron. Te gustaron los hanape. ¿Del uno al día es un puntaje? Eh... ¡7, 50! ¡7, 50! ¡Hombre, ja! Que estaba medio blandito como gelatina, así como si fuera una masita, pero la verdad que Michelle sorprendió con esta entradita tan espectacular, huevón. ¿Puntaje del uno al día, hombre? Tres. ¡Ja, ja, 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 ja! Hombre, ¿por qué se me ríe usted? ¡Ja, ja, ja, ja! Hombre, que yo soy muy sincero, huevón. Perfecto, hermano. Perfecto, hermano, no se me lo enoje. Hágale, parro. Vamos, colega, el gordo, Brian. Eh, ¿qué tal te parecieron los hanape de un mantequé? ¡Naparona!